¡Suscríbete al canal! Mi amiga Laura me dijo que se va a mudar a otra ciudad. Es mi mejor amiga y no quiero que se vaya. Su papá me contó que le ofrecieron un mejor trabajo en otra ciudad. ¿Y si Laura se queda a vivir con nosotros? No es justo que sus papás se la lleven. ¡Listo! ¡La mezcla está lista! ¡Suscríbete al canal! Si la familia tiene que estar separada, siempre están unidos en sus corazones. Pero si pueden estar unidos, es mejor. A mí no me gustaría separarme de ustedes, aunque tuviéramos que mudarnos. ¡Puedo escribirle cartas a Laura y hablarle todas las semanas! Sí, ella seguirá siendo tu amiga. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, donde yo voy a estar. Juan 14, versículo 3 Dios nos ha prometido que un día volverá a buscar a toda su familia, la familia de Dios, a vivir con Él para siempre. Desde ese día en adelante no habrá más separación. Todos viviremos unidos para siempre. Ya no te separarás de tu amiga Laura y de todos nuestros amados. ¿Y cuándo vendrá Jesús? Yo ya quiero ir al cielo. Mateo, solamente Dios sabe. Pero mientras, mantengámonos unidos ayudándonos y amándonos unos a los otros. Jesús, por favor cuida a Laura y su familia en su nuevo hogar. Y también gracias por darme una familia unida. Amén. Amén.